Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por... Trabajaba por su salario Le habló como si jugara Tekken Y le dijo, se está cabreando con el Eddie ¿Cómo me va a meter patada para abajo? Eso es cabreada ¿Te acuerdas que te conté o no? Ya, así hay un montón de anécdotas, hermano Entre ellas, yo muchas veces, bien callejero Conocía a mis patas del pinball, al Siete Caritas, al Stalin, a toda esa gentita Y muchas veces he pasado en el pinball mucho tiempo Hasta el punto de que cuando hacían batidas Yo me ocultaba debajo de las máquinas, dentro de las máquinas O el dueño decía, es mi hermanito menor Ya han habido como cuatro o cinco navidades Que yo las he pasado en la calle O si no, en la casa de un brother y todo eso Pero no porque no tenía viejo, ¿no? Sino porque me desconecté Hubo muchos años en los que me desconecté mucho de mi familia Porque mi papá trabajaba mucho Y paraba prácticamente todo el día fuera de casa, ¿no? O sea, eran tiempos locasos, ¿no? Pero ya en mis últimas navidades, cuando estaba solo Cuando estás solo, realmente es donde te sientes Donde sientes que es cagado Donde sientes que, o sea, las cosas son diferentes Porque hasta que no te pasa No te das cuenta, pues, que a veces es difícil A veces la soledad sí te puede afectar y todo ese tema Pero tiene cosas buenas y malas Entonces, hay canciones como esta Que se llama Carrion Que me hace acordar mucho Cuando yo he estado solo Muchas veces he estado solo, cagado Esos recuerdos solos no significa que son malos, ¿ah? Son recuerdos buenos Por ejemplo, la vez que estuve en Navidad Que pasé Navidad con Masoku Y que comprábamos un pollito a la brasa Un cuarto Cada uno y eso comimos Cuando Smash se fue a Tacna Con su viejo, con su vieja a hacer su festival A comer su pavo Un pavo entero para cada uno Con su jarra de frutillada Yo con mi cuartito de pollo con Masoku Son cosas que pongo solas, ¿no? Pero a la vez son chéveres Porque son recuerdos únicos, ¿no? Hay mucha gente que me dice Brother, puta, tú eres un mendigo Tú toda tu vida has jugado No sabes hacer otra cosa Como siempre te he dicho yo, hermanito Creo que esas cosas más bien Es algo que yo me siento muy afortunado De haber hecho Porque estoy seguro Que muchas, muchas personas Por cuenta propia No hubieran podido hacer eso Y es difícil sobrevivir En un mundo gamer Sobre todo en el tiempo En el que yo estaba Donde no había mucho apoyo, ¿no? Hay gente como Kid Por ejemplo, Kid era un brother Que jugaba Overwatch Que era parte de League Wolves De ese brother Comíamos una vez Puta, una vez a la semana Comíamos un extra, weón Porque después teníamos De comer galletas, soda y agua O el pulpín que estaba a 40 céntimos Yo comía dos panes serranitos Que estaban 20 céntimos O sea, eran muy locos esos tiempos Pero, o sea, al final Hacíamos lo que queríamos, brother O sea, lo que más nos gustaba O sea, claro es cagado Cuando te mueres de hambre Cuando te da hambre Pero al final Hacíamos lo que nos daba la gana Que era al final jugar O sea, competir Poder participar en los torneos, ¿no? Y yo, por ejemplo, ayer Cuando estuve donde los Viscos O sea, cuando ganas mucho Cuando estás yendo a muchos torneos No te botas Porque ellos no son botados Pero en sí es como que Ya te mal acostumbras Y estás en una posición Donde todo el mundo dice Mira los Viscos Y estás ahí, ¿no? Puta, y me he acordado Como me miraban a mí Muchas veces Y es igualito como a ellos A veces los miran, ¿no? Y digo, puta madre Los tiempos cambian, ¿no? Como yo estaba así mucho tiempo Y era chévere O sea, a pesar de que pasaba Esa parte oscura Donde no comía Cuando ganaba un torneo Cuando había un torneo Y todo el mundo estaba ahí Puta era una sensación chévere, pues, ¿no? Y creo que eso es algo Que no cambiaría por nada Por eso es que el tema del gaming Para mí siempre me ha marcado Y siempre es algo que Ha sido trabajo de otra cosa Cual nunca dejaría de jugar Porque eso es algo Que es mi esencia No es parte de mí, ¿no? Y eso es algo que Que siempre me va a enorgullecer, ¿no? Entonces fuera de cualquier broma Cuando una persona me dice Brother puta madre Solo sabes jugar No sé si la persona cree Que eso me va a hacer sentir mal Todo lo contrario, ¿no? En el tiempo en el que yo estaba Poder vivir solo de jugar Ha sido una hazaña Que no cualquiera lo puede hacer Por eso es que yo felicito Y admiro a toda la gente Yo, por ejemplo Yo lo admiro a Smash Yo los admiro un montón, ¿no? O sea, tú puedes decir Smash es un gordo O lo que tú le dices siempre, ¿no? Pero ese brother Ha hecho lo que muchas personas No han podido, ¿no? Esas cosas son cosas Que quedan para mí Para el recuerdo Yo se los digo a mucha gente Hay gente que dice Brother, ¿cómo te molesta? ¿Por qué no te molesta? ¿Por qué no te has De tantos insultos que te dicen Y yo ahora digo, hermano ¿Por qué me voy a matar? Si es gente que ni siquiera conozco Y hay mucha gente detrás de eso Porque ya les he dicho, hermano Yo voy al evento de Lenovo Tú vieras cómo habla la gente Hermano, yo Puta madre Es stream Me cago de risa de ti Puta, eres muy divertido Eres bacán, brother Sigue así No dejes que los comentarios te afecten El mismo huevón que me hice eso De corazón en persona Es el que ahorita me está poniendo En los comments Solito de mierda ¿Cuándo vas a seguir riendo de mi plato? O sea, acá es en su show, hermano No hay insulto No hay cosa que me afecte, hermano Tenga mucho cuidado Porque va a haber un momento En el cual Si tú hablas groserías O insultas a otra persona A una mujer Peor aún Y te baneo Después no te estés quejando Mandando tu inbox O diciendo Oye, hermano Les baneame, por favor Ten mucho cuidado, papi Porque tú me puedes joder a mí Jódeme lo que tú quieras Pero no jodas a otras personas, man Y ya O sea, la broma es broma Tú juegas donde tú quieras Donde tú puedas Voy a reiniciar el bot Y quiero que me felicites Por mi larga trayectoria de stream Ivo Te sigo Y sé que haces stream Hace más de 10 años Y no te hemos regalado nada Por tus 10 años de stream Así que Quiero por lo menos Que me felicites Con tus palabras Para que yo mañana Yo para que yo diga Ah, ya, carajo Si siento el cariño de mi stream Vamos, mierda Mañana aprendo stream Y luego me voy al programa de apresión ¿Ya? Mañana vas a aprender Porque yo soy el que te da de comer Aprende eso, payaso Te sigo desde hace más de 10 Muchas felicitaciones Eres el mejor Eres grande Te queremos mucho más Ocu Ay, 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 ay Uno, dos, tres Pingas Se come la pinta uñas Pero ella es chivola Bro Solo le roso La pinga bro Calla Oe, tremendo cachudo Felicidades por ser el mejor cachudo De la escena dotera Ya, baneame ese huevón Eh, Juan Luis Baneame ese por favor Baneame de por vida O sea, me estás diciendo Que contenido variado Será copia de otros stream Ten personalidad Cholo hijo Fuera cholo cocudo Me llegas al pincho Tu aniversario de mierda Tú destruiste Es mi aniversario Tú no sabes lo triste Que me puse El día que me banearon Fue horrible Ese día lloré Lloré mucho Lloré una semana seguida Te perdono por no chapar el Ae Alguna eres el mejor dotero Que la sierra del Perú Ha parido Felicitaciones Eso es verdad El único que trajo una medalla De Dota 2 Internacionalmente hablando Yo Fui a Turquía A traer el oro hermanito Ya Háblame con pruebas Felicidad a eso querías O como diría en quechua Que el carrima Papeles hablan Tu premio Nobel Por tremendo logro Para la humanidad Chicos, a ver Eh, hay mucha gente Que no me conoce Y se está creando Un ambiente de confusión Así que me presento Mi nombre es Iwo Bejar Kalinowski Actualmente soy un veterano Del Dota Y he sufrido heridas Heridas en el alma Y heridas físicas También Eh, soy un poco No, no busco pelea Pero si me buscas Me vas a encontrar ¿No? Obviamente Tengo apodos bastante conocidos ¿No? Y entre ellos Tengo una fama De un poco De ser un poco violento Pero eso es mentira ¿Ya? Desde allá lo aclaro Soy una persona Y hablando con pruebas ¿No? De trayectoria ¿Qué quiere decir trayectoria? Porque es una palabra Bastante fuerte ¿Ok? Tiene bastante peso Llevo años de trayectoria En este medio Hermano No solo como streamer He sido pro player O sea, jugador profesional Me he codeado con los mejores He comido Sentado en una mesa Con los mejores Me he abrazado Con los mejores jugadores Del medio Con la crem de la crem He compartido He ganado Y he perdido Incontables torneos Hermano Soy una persona Que ha sabido Ha podido Saborear la gloria ¿Ok? He estado en los En los momentos más altos Y en los momentos más penosos He tenido compañeros buenos Malos Y he vivido una vida gamer Desde que tenía 15 años Hermano Desde que como te dije Empecé en el pinball Me metí al Dota Empecé a jugar Dota Estuve en Cusco Fui el mejor de mi barrio El mejor de Cusco A mi equipo de Cusco Éramos en los mejores del sur Nos metimos en Perú Armamos un equipo de Perú El primer equipo peruano Conformado por dos serranos ¿Ok? Nunca antes visto Con dos limeños Un tacneño Armamos algo diferente Representábamos a Sudamérica Nadie nos ganaba en Sudamérica Años de años Estabas así que decían Brother Den oportunidades a otras personas Como si nosotros les atajáramos Simplemente nadie nos podía ganar Hermano Éramos la powerhouse De Sudamérica Hasta que lamentablemente Los recursos La carencia Y la falta de De lo básico Nos hizo cometer un error A raíz de eso Cada uno Tuvimos la oportunidad De abrirnos De nuestras cosas Pero me parece que este chico Sea muy listo Pero aún así Tanto es la pasión por el juego Tanto es la pasión Por esto que nos une Que se llama Dota 2 Generalmente hablando Videojuegos Que decidimos seguir De cualquier De una forma u otra Seguir haciendo lo que más nos gusta Luego de eso Tuve proyectos Muy importantes Me volví streamer Fui a Cusco Oficiales El encargado De organizar Todos los torneos Que había De la liga pro gaming Torneo de Tekken Torneo de Street Fighter Con chatumare Hay mucha gente Que por el bullying Han cometido cosas horribles Ten mucho cuidado Con hacer bullying Ten mucho cuidado Porque tu nunca sabes Cuando te puede pasar a ti Así que ten cuidado hermano Yo estoy hablando Y te pido un poco más de respeto Ok Si no Soy mi chispo tío Me sigues jodiendo Yo apago stream O sea que problema Yo no puedo pagar stream Puedo estar apostando Tranquilamente Mira como yo soy de loco Papi papi escúchame Yo soy loco Me he demorado en apostar A Blacklist Mira lo que he hecho de loco Mira 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 Imbécil Historial de apuesta Mira lo que acabo de ser de loco Por un Mi cuota de 1.11112 Te das cuenta Yo soy loco Soy loco Si quiero ahorita Tu me sigues jodiendo Yo apago Apago stream Por eso te pido Que me respetes Y que me valores como streamer No sabes cuando me vas a perder Y cuando ya me pierdas Ya sabes la frase No era mentira Cuando ella me decía Que se iba pa' Puerto Rico Me mintió Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y te lo digo bien claro Porque cuando ya me quieras tener Y no esté Ya no voy a regresar Ya no voy a hablar de mi carrera Porque ya me han dado Ya me han dado a entender Que para ustedes No les importa Pero espero que entiendas Que yo soy uno de los pilares De los que ha abierto la brecha Ok Así como el ulti Del Ever Titan Yo he sido el primero Que ha abierto la brecha Para que todo esto Que se llama Dota 2 Y todo este ámbito internacional En Perú Se dé Tu ves las olimpiadas Ves el fútbol real Ves lo que sea Siempre Brasil Casi siempre ha estado En primer puesto de todo Nosotros hemos roto Esa barrera En cuanto era Dota Cuando Brasil Nos metía a la pinga Hermano Nos sacaban el ancho ¿Quiénes son los que han roto Esa maldición? Nosotros Entonces espero que algún día Agradezcas Cuando no sepas nada Pregunta ¿Quiénes son los precursores? Yo soy un precursor Hermano Yo soy uno de los precursores Del Dota peruano El Claudio Pizarro del Dota Así que ya no vamos a hablar más Lo vamos a dejar ahí Y ahora voy a responder Sus preguntas Espero que Demuestres tu educación Y que respondas O comentes Pensando Con respeto IW O bajar cachudos Y paga conciertos Y perdona cuernos Imbécil Iwito Pero si a Brasil Le ganó infamos Para ir al Tito Fuiste no cholo bruto Mano Eso es ya cuando el Dota Ya tenía oportunidades En Perú Antes no había mellos No había nada bro No sabes nada Por eso te digo hermanito Eres cachorrito Nomás Tú no sabes todo Lo que he logrado No sabes cuando El Scofield No tenía para comer No tenía su ropita Estaba con su polito Con grajo Lleno de aceite Le he tenido que llevar Al Saga Falabel A él A tú A ti también Hijitos Toma tu polito Cómprate tu polito Hijito Para que puedas entrenar Qué más necesitas Tú no sabes El festival más importante De videojuegos A nivel nacional La Lima Games Week Lo hemos organizado Con mucho esfuerzo hermano Claudio Pizarro Andino Bueno Es mejor Qué orgullo Gracias por eso Qué orgullo Realmente Tú has visto Lo que ha pasado En la Lima Games Week Sabes que hemos traído A OG ¿Has visto que estaba ahí No Tail? ¿Has visto que estaba ahí Zep A ver tú trae A no A Tráeme ahorita A ver a un Esto es un Es un pelón Bueno chicos Lamentablemente Es penoso Y es triste Ver que hay gente Que no sabe Nada de historia De Otero Realmente Cuando ponga la universidad De videojuegos Y entretenimiento En Perú Voy a poner énfasis En el tema de historia Historia del Dota 2 Lamentablemente Lamentablemente es así La ignorancia es atrevida ¿No? Siempre va a hablar así Tú toda la vida Has tratado de bajonearme De hundirme Tratas de hacerme Quedar mal hermano Yo he ido hasta el congreso De la república A firmar mi carta De Lumban Por una congresista Me he ido hasta Canadá Hermano ¿Y tú qué has hecho En vez de valorar Ese esfuerzo? Ja 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 Que se están limpiando Que tienen el poto Con caca Y se limpian Con tu carta Todo lo que yo trato De hacer En nombre de Perú Tú lo bajas Tú me humillas Y tú me dejas En el piso Con esa carta Gaben ¿Con qué ganas Voy a seguir haciendo algo? Porque chucha Miras al techo Que miarda Miras ¿Hay acaso Alguien está En un avión Yendo a España? Oye burro ¿Sabes por qué yo miro? Porque yo hago mil cosas a la vez Y aquí están mis apuestas Estoy viendo mi partida Animal ¿Por qué lo mires al techo? ¿Acaso en el techo Está la dispuesta? Limpio el culo Porque no tenía papel Lo único que bajó Es el calzón De la yala Celebrando Los 10 años De conmemoración Bueno Más de 10 años De conmemoración De mi etapa Como streamer No como jugador Porque como jugador Llevo más de 15 años ¿Ok? Tengo una trayectoria Bastante larga Soy uno de los fósiles Del Dota peruano Con orgullo Voy a hacer mi stream En navidad Porque voy a viajar A otro lado Y toda esta semana Vamos a hacer stream De IRL Y vamos a hacer retos Ivo Métete a la piscina Ivo Hazme conocer tal lugar Ivo Ya sabes como es La experiencia 4D ¿No? Mis seguidores saben Más o menos Como se trae El tour Que se llama La experiencia 4D ¿Qué quiere decir? Si tú eres una persona Humilde De bajos recursos Y nunca te has subido Un tobogán gigante De 50 metros Pues yo lo hago por ti Streameo Tú solo tienes que ir Te pones en el stream Pegas tu cabeza A la pantalla Te pones tus lentes ¿No? Y te echas un balde Por ejemplo Y te pones a ver mi stream Y vas a sentir Como tú estás bajando El tobogán ¿Ok? Y así Esta es la experiencia 4D Hermano La gente ya ha visto La última vez que hice La experiencia 4D No sé si fue en Turquía En Estambul O en Cusco Una de esas Ya Tú ya sabes como es En conmemoración En conmemoración Por mis más de 10 años De trayectoria Estar acá más de 10 años Compartiendo con ustedes En las buenas y en las malas Tú me apoyas Yo te apoyo Es increíble hermanos En conmemoración Por los más de 10 años Vamos a hacer La reunión De suscriptores En el Downtown En la discoteca De Ambiente Downtown Se va a realizar La reunión De suscriptores Por votación Unánime Porque acá El que manda es el pueblo Yo no mando hermano Si eres de otro país Porque acá hay gente Que me ve internacionalmente ¿Ok? Yo soy una persona Con impacto internacional Entonces hay gente Que me ve de otros lados Pueden venir a Lima Mira Flores Y nos vemos En la fecha estimada En la discoteca Downtown Te miro desde Dubai Yo sé hermano Por eso te estoy invitando Si soy de Arequipa Me pones el pasaje Confirma Cholo No deseo gracias No deseo gracias No deseo gracias Hay preguntas Que no las voy a responder ¿Ya? Porque no quiero faltar El respeto a nadie Se dio la famosa Timba hermanito lindo Johnny Sims Tú acabas de decir Ese disco Se dio la famosa Timba hermanito lindo Una más Y muestro tu foto Lo que te he mostrado Tu foto ahí Todo dientón Todo con cara Con cara de mongol Ahí retrasado Parado ahí Yo soy Yo soy ¿Teres Johnny Sims? No 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 La verdad si soy Yo gracias Carao Tremendo sonso Con tu cara de Opa Ahorita voy a mostrar tu foto Me siguen molestando Voy a mostrar tu foto Porque eres soncito La mano muestro De Timmy Turner Una más y muestro A mi no me retes Una más Oficialmente Anuncio La reunión De suscriptores El primer encuentro De confraternidad Entre el streamer Y los viewers Un momento para compartir Para pasarla bien Bien claro Te voy a explicar algo Si tu me vas a venir a decir Brother Págame el pasaje Espero que estés poniéndome 15 black labels Espero que estés poniéndome Mi blue label Espero que estés haciendo esto Donde están las perras Porque no me pones Las flaquitas Cuantos culos Me vas a poner O sea Hermano Si estás con esa mentalidad Yo no soy tu viejo Tu puedes trabajar Trabaja Pela tu tunita Carga tu costal de papas Esta es una reunión Para conocernos Para conocernos Todas las imágenes De este grupo De miércoles ¿No? Es joder Es hablar Como ignorantes Es de brutos Mira sin ir muy lejos Veo la primera imagen De arriba Mira Mira mis cuernos O sea Todo el día Se pasan hablando Esas huevadas Se pasan hablando Estupideces Iwo Tu sed Al fin Al fin salió Tu sed O sea Eso es lo único Que saben hacer ¿Dónde está que trabajas? ¿Dónde está que estudias? ¿Por qué no sales Con una flaquita? ¿Por qué no le ayudas A tu mamá en la cocina? ¿Por qué todo el día Me llega foto Tras foto Tras joder Que tú eres mi cholito Que cuando vas a prender stream Que Ivo Que suelta tu mu No sé qué mierda Tiene la gente Weón La vida de un triste payaso Que ríe por fuera Y llora por fuera